Subro penas y amores que ni con copas puedo olvidar A causa de su querer impiel, un día me van a matar Ando tocando puertas y preguntando dónde andará Es ingrata, me dejó y se fue Y no la puedo olvidar Pero el día que yo la encuentre Ya sé lo que va a pasar Le diré cuál es su precio De mí no se ha de burlar Con la cruz junto a los labios He curado ante un altar Perdonarle sus pecados Si es que la miro llorar Pero el día que yo la encuentre Ya sé lo que va a pasar Le diré cuál es su precio De mí no se ha de burlar Con la cruz junto a los labios He curado ante un altar Perdonarle sus pecados Es que la miro llorar Con frecuencia me paseo Y no alcanzo ese deseo Que me traigo con la ingrata Me dice que estoy muy feo Y no le cuero Y no le cuero a su papá Ay, caray Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Y el mal pago que me das La buena ocasión bendigo Ya se fue la que yo amaba Ya se fue la que yo amaba La buena ocasión bendigo Y aunque de ella nada digo La verdad ya me chocaba No era muy mala conmigo Pero sí me regañaba Ay, caray Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Muchas veces se enojaba Porque yo la consentía Porque yo la consentía Muchas veces se enojaba Hasta que ella me colmaba Entonces sí le decía Paula mala y despiadada Ahora sí llegó tu día Ay, caray Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Ay, caray Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Paula 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 Paula